Hola a todos, Dios les bendiga. Les traigo un mensaje que creo que les va a bendecir y habla sobre la paz. ¿Alguna vez te sentiste que no tenés paz, que no sabés qué hacer, te sentís desesperado? Bueno, quiero que sepas que Jesús dijo ser el príncipe de paz y lo es. Él es el príncipe de paz, así que si estás en alguna situación donde te falta paz o estás buscando paz o te sentís angustiado, Él dijo que Él nos deja una paz, que no es como la que da el mundo, es una paz superior. Y entonces Él mismo nos dio la orden de que no nos aflijamos ni que tengamos miedo porque Él nos daba la paz. Así que te animo a que cuando estés sin paz que puedas ir a Él y Él puede también revertir cualquier circunstancia a tu alrededor que te esté quitando esa paz. ¿No es cierto? Dice la palabra de Dios, no se aflijan por nada sino presenten a Dios todo en oración. Pídanle y denle gracias también. Así que si te sentís angustiado lo que tenés que hacer es ir a los pies de Jesús, dejale ahí todas tus preocupaciones y Él es una persona efectiva, que vos podés descansar en confianza de que Él va a ocuparse de esas cosas que te preocupan. Él va a tener cuidado de tus hijos, Él va a tener cuidado de esa persona que quizá te está haciendo daño o está haciendo mal. Vos sabés que Él es tu abogado, que Él es tu defensor, que Él es la persona que te puede proveer, que es la persona que te puede proteger. Así que nada mejor que cada día en vez de estar como locos ir a Jesús y Él es la fuente de nuestra paz. Así que si estás buscando cómo encontrar paz, anda Jesús porque Él es el príncipe de paz y Él no te va a defraudar. Voy a orar por vos ahora para que Dios esté llenando tu vida de paz. Padre te pido por esa persona que está mirando ahora, te pido que tu paz esté sobre esa vida ahora. Ordena a tu espíritu de ansiedad, tu espíritu que esté trabajando la vida de esta persona, que esté poniéndole ansiedad, que le esté poniendo miedo al hecho fuera en el nombre de Jesús. Y te pido que tu presencia esté sobre esta persona, Padre, para que esa persona pueda saber que tú la quieres abrazar, que tú la amas, que es importante para ti. Oh Padre, que no estás sola, Señor. Padre, abrázala, Señor. Te pido que tu paz esté tocando esa vida ahora en el nombre de Jesús, Señor, tu presencia ahora. Señor, abrázala, papá, a esa persona, Señor, que se siente sin paz, Señor. Y llénala de ti, Señor. Llénala de paz. Amén. Espero que esa oración te haya bendecido y que recuerdes, si necesitas paz, tenés que, sobre todo, recibir al Príncipe de Paz en tu corazón. Y entonces la paz ya va a fluir como un río desde adentro de tu corazón. Decirle, Jesús, te pido perdón por mis pecados, te recibo como Señor y Salvador, decido seguirte, decido leer tu palabra, decido entregar mi vida a ti y sé que tú, ahora, como Padre, vas a cuidar de mí y vas a hacerte cargo de esas cosas que a mí me preocupan y me ponen ansiosa. Así que, bueno, espero que esta palabra te haya bendecido. Y acordate, si necesitas paz, Jesús es el Príncipe de Paz. Él es la solución para tu vida. Así que, bueno, te mando un abrazo y espero que te abrazes al Príncipe de Paz y que no te sueltes y que sepas que Él te ama y Él quiere que estés cerca de Él. Así que acércate a Jesús y te mando un abrazo y hasta el próximo mensaje de fe.